¿Qué son los sentimientos de nostalgia? Son sentimientos de nostalgia, los extrañamos muchísimo a mi papá, a mi padre Floro Bogado, que fue una gran persona, además de lo político que fue, un hombre de la democracia, un hombre de Dios, que entregó gran parte de su vida al pueblo formoseño. Él amaba a Formosa, amaba a los formoseños, siempre que íbamos a otros lugares a recorrer, él no quería salir, nada, él quería a su tierra formoseña. Así que lo recordamos con todos los honores, como debe ser, son tres años ya de su partida, y es como que fue ayer, es como que fue ayer, ayer justamente hablábamos con mi mamá, también con mis señoras, todavía lo sentimos muy, pero muy cerca, lo extrañamos muchísimo, pero sé que en el lugar donde esté nos está guiando, nos está acompañando. Y bueno, la verdad que vivió toda una vida, 78 años tenía cuando falleció, y fue un hombre con todas las letras, él vino de una familia humilde, él fue director, maestro y portero, fue también profesor universitario, abogado, le costó mucho estudiar para mantenerse económicamente, y sin embargo logró ese objetivo y logró ejercer la profesión muy, pero muy bien. Y luego la carrera, por supuesto, la carrera política también, fue juez del trabajo, fue seminarista también, por eso él siempre hablaba de Dios, del Evangelio, una buena persona y más allá de los cargos que ha ocupado en la vida política, es una persona muy íntegra y muy preparada, porque hablabas con él y te hablabas de filosofía, hablabas de cultura, hablabas de la vida y, por supuesto, los temas políticos. Entonces, la verdad que es un gran legado que nos ha dejado, no solamente a su familia, sino también al pueblo formoseño, y me parece, bueno, también un justo homenaje de que también van a descubrir esta placa aquí en esta hermosa plaza en la Nueva Formosa, y también el boulevard que va a llevar su nombre. Así que, bueno, lo recordamos con mucho amor y a seguir también el camino del amor, de la paz, más que ahora ya falta poco para nuestra Navidad, para nuestras fiestas, que es muy atípica, ¿no es cierto?, con la pandemia que estamos viviendo, pero tengo toda la fe del mundo de que vamos a seguir adelante. ¿Cómo recibió la familia la noticia? Bien, muy bien, justamente, en su momento, bueno, hablé con el gobernador Infran, me comunicó, le dije que me parecía bien, por supuesto, que íbamos a estar, y bien, la verdad que más allá de las obras que llevan su nombre, que no es para sacar mérito, es como que está encarnado en el pueblo formoseño, entonces, trasciende inclusive a nosotros mismos, digamos, entonces, yo quiero que lo recuerden de esa manera, de que era un gran hombre que amó a Formosa, que se dedicó 100% a eso, y lo recordemos de la mejor manera, y como debemos recordar también a los grandes hombres y mujeres formoseños, que con lo poco o mucho han contribuido, en parte, a mejorar lo que es Formosa, su tierra querida.